en los comités de base en coordinaciones territoriales, pero estos traidores, dirigentes de Morena, la están aprovechando, están aprovechando las estructuras formadas durante años con gente que participó como protagonista del cambio verdadero, para entregárselas a esta gente rica y nos dicen los dirigentes, es que nos dice Martín Chaparro es que no tenemos dinero y les dan a ellos 15 millones de pesos a nivel estatal aquí, aprobados por el Congreso donde estamos ahorita y otros 15 millones a nivel federal, entonces como es que no tienen dinero